¿Qué tal? He venido a ver cómo estás. Estoy revisándolo una y otra vez. No hay nada mal. No entiendo por qué tiene el brazo así. Se me está escapando algo. Échale un vistazo, por favor. Vamos a ver. ¿Qué era? Nada. Tranquilo. Si tú lo dices, vale. Tienes razón, no hay nada. ¿Qué es lo que le ha pasado entonces? Lo solucionaremos. Pero seguramente sean falsas sensaciones después de un trauma. El cerebro es complejo. Pero tú no has hecho nada mal. Pues no sé qué ha pasado. Por cierto, hablando de enfermedades, errores y delirios raros. ¿Sabes que Mehmet piensa que estamos juntos? ¿Tú qué dices? ¿Es verdad o está equivocado? Eso es lo que has hablado con tus pacientes hoy. Responde a mi pregunta primero. Dime, Samet. Vale. Ya voy. Estás acostumbrada a que sea siempre tu teléfono el que suena. ¿Te ha sorprendido o no? En fin, da igual. La novedad es buena en las relaciones. Aún no hemos podido tomarnos ni un café. Pero conseguiré esa respuesta. Nos vemos. Mire, doctor. No hay nada en el cerebro que explique ese comportamiento. Sí, tienes razón. Nada en el lóbulo frontal. En la zona tempoparietal tampoco. El lóbulo ocepital está limpio. Nada en la electroencefalografía. Las pruebas son negativas. La imagen del TAC no era concluyente y nos ha confundido. ¿Y ahora qué hacemos? La paciente tiene tendencias suicidas, así que hablaremos con el psiquiatra. Doctor, no creo que esté loca. ¿En qué te basas para pensar eso? He visto a mucha gente loca en el pueblo y en el hospital. Y creo que hay algo más aquí. Se sentía totalmente desamparada. Ya. Bueno, si de verdad es esa tu suposición, entonces el caso es tuyo, Samet. Me voy a ir un momento, luego vuelvo. Y espero que encuentres la respuesta. Si no lo consigues, vuelve a tu pueblo, ¿vale? Que yo lo resuelva, no voy a poder. Maldita sea, Samet. ¿Quién te crees que eres para darle tu opinión? No aprendes nunca. Por Dios. ¡Qué mal! Aliasaf. ¿Te vas ya? ¿Podemos hablar un momento? ¿Es urgente? Es sobre Ilul. Es mejor que hablemos en otro momento. Adiós. No voy a dejar que vuelvas loca a esa chica por tus asuntos personales. ¿A qué te refieres con asuntos personales? No tienes ni idea de lo que me dijo tu padre sobre Ilul. Pues no. Cree que te vas a casar con Pajar. Creo que estás un poco confuso y no sabes lo que quieres. No irás a hacerle daño a Ilul, ¿verdad? Creo que el único que está confuso eres tú. No te ganses mucho pensando en esto. Nos vemos. Marbe, necesito que ahora se mantenga muy tranquila, ¿vale? Te pongo estas gafas solo para examinarte. No hay de qué preocuparse, ¿de acuerdo? ¿Es necesario hacerlo ya? Acaba de salir de quirófano. Confía en nosotros. Está controlado. No pasará nada, se lo prometo. Marbe, te voy a tapar la nariz. Respira hondo y aguanta la respiración. Quiero que tengas los ojos abiertos mientras, ¿vale? Cuando diga ya, puedes empezar. ¿Qué le pasa en los ojos? ¿Qué hace? Mamá, mamá. Doctor. Déjame, déjame. Doctor. Mamá, cógeme la mano. Hija. Déjame. Marbe, vale. Marbe, vale. Quiero salir. Quiero salir de aquí, por favor. Ya está, vale, vale, tranquila. Solo es un momento, Marbe. Ya está, ya está. Lo quiero. No está, ya está. Venga, respira, Marbe, tranquila. ¿Qué le habéis hecho? Lo siento, pero para diagnosticarla teníamos que hacer esta prueba. ¿Y qué es lo que le pasa? Se va a recuperar, tranquilo. Lo más difícil era diagnosticarla. El tratamiento es muy simple. ¿Y cuál es el diagnóstico? Un síndrome llamado trauma acústico. Pero primero tenemos que hablar con el doctor, Ali, y verán cómo se pone bien. Cielo. Vamos. ¿Lo has oído? Te vas a poner bien. Vamos a desandarte. Sí, vamos. Madre mía, qué fuerte, qué fuerte. Lo hemos resuelto. Ha sido increíble. No me lo puedo creer. Doctora, ha sido increíble, ha sido increíble. Lo hemos resuelto. Doctora, lo hemos resuelto. Lo hemos conseguido. Qué bien. ¿Qué pasa aquí? Samu, suéltame ya. Doctor, lo siento mucho, lo siento. Cuando estoy feliz, pierdo la cabeza. Lo siento mucho. Si estás tan feliz, es que tienes el diagnóstico. Doctor. Marbe tiene trauma acústico. Le hemos hecho las pruebas con la doctora. Vale. Marbe siente los sonidos por todo el cuerpo. Más que eso, doctor. Escucha todos los sonidos externos más de lo que debería. Es lo que dijo la doctora. Tiene razón. Es un síndrome raro y difícil de diagnosticar. Bien hecho. No fue descubierto hasta 1998. ¿No es cierto? Sí. Eso explicaría que no pueda dormir y que sienta dolor al comer. En resumen, Marbe no es neurótica. Así es. Y se soluciona con una operación sencilla. Pues sí. Bien hecho, chicos. Enhorabuena, equipo. Habéis hecho un buen trabajo. ¿Qué estáis mirando? ¿Queréis venir a darme un beso uno a uno o qué pasa? No, doctor. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Vamos. Volved al trabajo. Vamos. Venga, venga, venga. Yo también tengo cosas que hacer, así que me voy. Muy bien. Yo también me voy. ¿A dónde vas tú? Hoy tengo el día libre. Me marcho. Sé que tienes el día libre. Pero no te irás sin más. ¿Te das cuenta de que no podemos despedirnos sin darnos un abrazo? Oye, Alice, suéltame. Ha estado bien abrazarse dos veces. Pero no es un hábito. ¿De verdad? Pues tú me abrazas por la espalda cuando quieres y sin pedir permiso. Pero nos van a ver los demás. ¿Y a quién le importa? A mí, por ejemplo. Como quieras. A ver, ven conmigo. Alice, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Siempre te quejas de que nos va a ver todo el mundo, así que te he traído aquí. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Qué? ¿Qué? Esto. ¿Y qué es esto? ¿Qué ves? A mí. ¿Es lo único que ves? Vale, a ti también te veo, ¿y? Sonríe un poco, anda. ¿No lo estás viendo? ¿El qué? Que hacemos buena pareja. Antes serás inteligente y educado. ¿Qué te ha pasado? Es el amor. Los amantes hacen estas cosas. ¿Nosotros no podemos? A lo mejor es porque no somos amantes. No te preocupes, lo voy a solucionar esta noche. ¿Qué? Madre mía. Mira, ahora debería haber sonado el teléfono. Me sorprende que no nos hayan llamado. Vamos progresando. Todo va a ir genial. Te llamaré esta noche. Está loco. Muy loco. ¿Qué tal estoy? A ver, ¿no estás exagerando un poquito? ¿Por qué? ¿No te gusta? No se trata de que me guste. Es por Outh. ¿Estás segura de que él te gusta? ¿Tú sabes algo? Tiene novia, ¿no? No, él no tiene novia, pero... ¿Piensas que una camarera y un cirujano no pegan? Es eso, ¿verdad? No digas esas cosas. No tiene nada que ver. Lo entiendo. Esma, no he dicho nada de eso. Por favor. ¿Qué le pasa? Nada. Ella es así. Sinan te ha pedido que te vayas. ¿Por qué no me lo has dicho? No he querido. Así que ahora ha vuelto Ilul la chica fuerte, ¿no? Puedo ocuparme de Sinan yo sola. No me cabe duda de que puedes encargarte sola. Pero me lo tendrías que haber dicho. Ya, pero la gente no se lo cuenta absolutamente todo. Seguro que hay cosas tuyas que yo no sé. ¿Quién es Cerdar Kilin? ¿Y qué tiene que ver con mi padre? Trabajó en Mula durante mucho tiempo. Luego le trasladaron a Stambol. ¿Mula? Afirmativo. Te he pillado. Sé que escondes algo. ¿Quieres atacarme? Vale, ya sabes lo que dicen por ahí. No hay mejor defensa que un buen ataque. ¿Escondes algo o no? ¿Quién sabe? En fin, me tengo que ir, chica fuerte. He venido para ver cómo estabas, pero ya veo que estás muy bien. Me alegro por ti. En fin. Nos vemos. Nos vemos. Ya estoy aquí. ¿Qué es tan importante como para hablarlo fuera del hospital? Gulai Seherdem. La operación de la abuela de Ilul. ¿Eso era? ¿Por eso quieres hablar conmigo? Sí, para eso. ¿Qué pasó durante esa operación? ¿Y quién lo pregunta? ¿Un doctor o un hombre muy enamorado? Escucha, esto no tiene nada que ver con el amor. Solo quiero saber la verdad. Entonces presta atención. Hice todo lo posible durante esa operación. No fue mi culpa. Si hiciste todo lo posible, entonces ¿por qué le diste dinero a la familia? Porque quise. Quería ayudarles porque les decepcioné. Les di dinero para la educación de los niños. ¿Y Serdar? Ese hombre trabajaba de forense en ese momento. Se quiso aprovechar. Cambió el informe de la operación. Al final me tuve que rendir. Si dices la verdad, ¿por qué te dejaste chantajear? Es muy difícil limpiar una reputación. Tuve que pararlo. Ali Asaf. Somos familia. Ese hospital es nuestro. Elulme debería entender. Habla con ella. Ha luchado por un paciente. Y mira lo que ha pasado. Vemos decenas de casos. Se acusa a nuestros amigos. Incluso a ti. ¿Por qué fuiste a Maris hace años? ¿Te acuerdas? Gaza. Ha tenido un paro cardíaco. Voy a empezar la reanimación. ¿Preparados? Informa al doctor Murat. No. No funciona. Trae dos unidades de sangre. ¿Así queréis ser cirujanos? ¿Revisaste la temperatura del paciente antes? Creía que lo había hecho el auxiliar. Así que no lo sabes. Qué inútil eres. El paciente ha muerto. ¿Y por qué? Por una negligencia. ¿Sabéis? Si esto se complica. Que sepáis que es vuestra responsabilidad. Tú tienes talento. Pero no usas la cabeza. Tienes que esforzarte más. Eres un inútil. Eso le podría haber pasado a cualquiera. Por favor, piensa antes de acusar. Todos somos médicos. 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 Pelo y maquillaje No quiero nada más así, voy bien No, el pelo y el maquillaje te van a quedar genial, confía en mí, vamos, venga ¿Dónde estás, Eilol? Pues, he venido a la ubicación, pero ¿estás seguro de que me la has enviado? Sí, es correcto Madre mía, pues creo que me he perdido Espera, no te estreses, vamos, mira a tu alrededor, ¿qué estás viendo ahora? No veo nada, está demasiado oscuro, seguro que hay fantasmas o algo así Vale, en cuanto pases la oscuridad, tendrás que ver una señal en la carretera No veo ninguna señal de momento Vale, ya la he visto ¿Y ahora qué? Sigue recto después de pasar la señal Vale, voy Yo te estoy esperando aquí Eilol, corre, ¿cómo es el sitio del uno al diez? Cero es más, cero ¿Cómo que cero? No entiendo nada Está muy oscuro, no soy capaz de ver nada por aquí Tenime yazılmışsın Derimde el beni İçime kazanmışsın Beyni, kalbime Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. ¿Qué? ¿Qué estás mirando? Di algo. Estoy intentando encontrar las palabras para describirlo. Para ti. Pareces una princesa de verdad. Y comparado contigo, voy muy casual. Tranquilo, no pasa nada. Iba a ponerme algo más sencillo, pero luego tengo la boda de una amiga. ¿Una boda? No quiero perder tiempo, así que iré desde aquí. Vale. Es una buena idea, está bien. Podemos ir juntos, si quieres. Vale. Vale. No aguanto más. No aguanto más. Es la primera vez que te veo así ¿Podemos dejar de hablar de mi vestido, por favor? No hablaba del vestido, la verdad Ey, Lul Es la primera vez que te arreglas Para salir conmigo Nuestra primera cita Es la primera vez que salgo con alguien así vestida Significa mucho para mí Me siento especial, la verdad Muchas gracias, Ey, Lul Siempre has sido especial para mí Mira todo lo que has preparado Sé que soy médico Pero tengo taquicardia Ahora mismo podría morir de una sobredosis de felicidad, ¿sabes? No puedo dejarte morir, alias Abdenisoglu Bueno ¿Cenamos o llenamos el estómago con conversaciones? Con lo bien que lo estabas haciendo Lo bien que estabas hablando Me gusta escucharte Pero claro, Ey, Lul siempre sale corriendo Si el tema eres tú O te vas O no hablas En fin Como soy el anfitrión de la cena He puesto unas reglas Venga, aquí viene la bomba ¿Qué reglas son esas? Uno No contestar al teléfono A no ser que la llamada sea del hospital Y muy urgente Dos Aunque quieras No podrás huir de ningún tema de conversación Y tres No vas a dejar ninguna pregunta sin responder, Ey, Lul Bien Si estamos de acuerdo, empiezo con la cena Tenemos carne Un poco de salsa Mostaza picante Y dulce mezcladas No podía ponerme el trozo grande a mí Y a ti, el pequeño No podía ponerme el trozo grande a mí 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 Gracias por ver el video.